¿Qué es un censo de población y vivienda? Es un conteo y caracterización de todos los habitantes, las viviendas y los hogares del país en un momento determinado. ¿Para qué sirve un censo? Un censo nos permite saber cuántos somos, cómo los resultados de un censo podemos obtener información esencial para el diseño de políticas públicas y así mejorar la calidad de vida de toda la sociedad con la creación de nuevos hospitales, colegios, puentes, urbanizaciones, entre otros aspectos. También se actualizarán las proyecciones de población, es decir, cuántos habitantes seremos en 10.017. ¡Todos contamos! Que el censo es un acto republicano reconocido por todos y todas, que se realiza desde el año 1835 en nuestro país. Porque la realización de un censo se transforma en un asunto de orgullo para todas las personas. ¿Cómo se inicia la entrevista? Si te abres la puerta y reconoces a una persona informante, puedes comenzar la entrevista. Primer paso, debes saludar y presentarte. Luego entrar con las preguntas y la sección A de la identificación, para luego seguir con las demás sesiones. Comienzo de la segunda sesión de las preguntas. Personas La siguiente sección del formulario corresponde a la caracterización de las personas. Busca recopilar datos sobre cada integrante del hogar sensado. Para ello se realizarán las siguientes preguntas. Siete ¿Qué relación de parentesco tiene con el jefe o jefa de hogar? Ocho ¿Cuál es su sexo? Nueve ¿Cuántos años cumplido tiene? Nueve A ¿En qué mes y año nació? Diez ¿Vive habitualmente en esta comuna? Once ¿En qué comuna o país vivía en abril de 2012? Doce ¿Cuándo usted nació? ¿En qué comuna o país vivía su madre? Doce A Si su madre vivía en otro país. Trece ¿Asiste actualmente a la educación formal? Catorce ¿Cuál es el curso o año más alto aprobado? Quince ¿El curso anteriormente declarado? ¿A cuál de los siguientes niveles corresponde? Preescolar Especial o diferencial Básica o primaria Media o secundaria Educación superior Quince Dieciséis ¿Se considera perteneciente a algún pueblo indígena o originario? Dieciséis A Agual Mapuche Aymara Rapanui Licarantay Quechua Coya Tiaguita Cahuésca Yagán Oyamana U otro Las siguientes preguntas sólo se realizarán a los mayores de 15 años. Diecisiete ¿Durante la semana pasada trabajó o no trabajó? Dieciocho Si trabajó, ¿a qué se dedica esa empresa, institución o actividad por cuenta propia? Estas últimas tres preguntas se formularán sólo a mujeres mayores de 15 años. Diecinueve ¿Cuántas hijas o hijos nacidos vivos ha tenido en total? Veinte ¿Cuántos están vivos actualmente? Veintiuno ¿En qué mes y año nació su última hija o hijo nacido vivo? El cuestionario termina acá. Muchas gracias por responder y participar en el Censo 2017. Censo 2 Conclusión del Censo Es un instrumento de medición que contabiliza la población de un país. Información relevante para la focalización del gasto en políticas públicas, recogiendo estadísticas, calculando la población en sexo y edades, muestra la cantidad de recursos humanos en el crecimiento económico con respecto a los trabajadores. Ve su nivel educacional, etnias, fertilización... ¡CREATED USING PALTOON!